¡Ya estamos listos! ¡Acapulco! Fiesta. A todos mis seguidores que quieran lucir una sonrisa hermosa como la mía, pues ya saben, por el buen fin, el Dr. Joe y Gloss Den tienen una súper promoción. Aprovechen y vayan, les voy a dejar aquí el link para que vean la promoción increíble que tienen. ¡Acapulquito! ¡La Oshii! ¡Vean qué vista tenemos! ¡Dipi! Ahora sí, ya, a portarnos mal. ¡No, bien! ¡No, bien! ¡Aquí es tiempo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que uno está en Colombia o uno viene a México o no a Europa o no a Argentina o no a cualquier país y los hombres todos somos iguales somos caballerosos el destino no nos quiere reemplazar y como decirte que no quiero que este amor se pase no quiero reconocer, no lo sé, no lo quiere